En la aristocracia inglesa, el heredero aparente es la persona que está en primera en la línea de sucesión y no puede ser desbancado de su derecho a heredar el título, salvo por una modificación en las leyes de sucesión. Veo a mi hijo interactuar contigo y encontrarte con cada uno de sus gestos. Veo el modo en el que su padre era conmigo. Pero, seguramente entenderás lo difícil que fue resistirme a Richard. Candy sintió en silencio, comprendiendo que por mucho que Terrence se pareciera a su madre físicamente y en su pasión por el teatro, algunos de los modos y rasgos de su carácter eran de su padre. Sin embargo, con menos principios que su hijo Richard, no tenía escrúpulos para seducir a una joven que sabía muy poco del mundo y no había estado antes con un hombre. Pero él no contaba con que habría un hijo. Seguramente eso le hizo dudar sobre qué hacer con usted y el bebé. Imaginó que tenía ciertas dudas, pero la manera en que resolvió el dilema fue más escandalosa e inmoral. Que el que yo tuviera un hijo fuera del matrimonio. ¿Qué hizo? Bueno, todo el tiempo me cortejó mis favores. Yo estaba comprometida en matrimonio con Lady Beatrix y va a ser un matrimonio de conveniencia para ambas partes. Por eso, eso no es una rareza entre familias nobles. No obstante, la relación se había vuelto especialmente fría porque ambas habían sido infieles y había rumores de que el compromiso se podría cancelar. La madrastra de Terry tenía un amante, exclamó Candy cubriéndose la boca con las manos. Y también Richard. Pero la sociedad siempre ha sido más dura con nosotros. Más dura con las mujeres cada vez que nos atrevemos a ir en contra de convencionalismos. Richard podía haber roto el compromiso muy fácilmente y nadie podía haberlo culpado por ello. A los ojos del mundo, él era la parte ofendida, ya que algunos sospechaban del asunto de Lady Beatrix. Sin embargo, en lugar de hacerlo, Richard negoció con ella. ¿Qué quiere decir con negocio con ella? Preguntó Candy, más y más escandalizada por los actos de su gracia. Su padre ya estaba enfermo y ansioso por ver la línea asegurada por más de una generación. Tras su muerte, debe saber que Richard no tiene hermanos menores, así que mi embarazo resultó muy conveniente para el duque y su hijo. Verás, Richard no podía dudar que el hijo que yo esperaba era un verdadero Granchester, porque él sabía que yo había sido mi primer y único amante. Mientras que tomando en cuenta el comportamiento previo de Lady Beatrix, no podía asegurar que los hijos que tuviera con su próxima esposa fueron en verdad de él, por tanto, tan astuto como podía ser, Richard propuso a Lady Beatrix que no cancelaría el compromiso si aceptaba tomar a mi hijo como suyo. En caso de que el bebé fuera un niño, siento decir esto, Eleanor, pero no puedo entender cómo alguien puede ser tan cruel. Para Richard, esto era bastante aceptable. E incluso era un acuerdo noble. ¿Por qué no le quitaría al niño su derecho de nacimiento si resultaba ser un niño, claro? Si era una niña, se quedaría conmigo y Richard la mantendría. De cualquier manera, casarse conmigo era impensable, pero por lo menos de esta forma podía conservar al niño y darle un heredero al ducado. Entonces, la pregunta fundamental sobre el tema se reflejó en el rostro de Candy, pero no se atrevió a hacerla. Eleanor decidida abrir su corazón a su futura nuera. Le contestó por decisión propia. Lo acepté no sin bastantes peleas, sino tan rápido como Richard hubiera querido, explicó ella. De hecho, cuando Richard discutió esto con la hoy duquesa, yo estaba en Francia, déjame explicarte. Después de que nos volvimos amantes, osé creer en Richard hasta el grado de abandonar mi compañía y seguirlo a París. A pesar de saber que estaba haciendo algo impropio, no puedo negar que esos fueron, sin duda, los momentos más felices de mi vida. Hasta ese momento, sin embargo, terminaron cuando le dije a Richard que estaba embarazada. Debió de haber tramado su plan en ese momento porque, unos cuantos días después, me dijo que debía regresar a Inglaterra para arreglar un asunto con su padre. Inocentemente, pensé que quería anunciar a su padre que se iba a casar conmigo, así que lo dejé ir sin preocupación, mientras lo esperaba en París. Entonces, ¿cómo descubrió usted sus verdaderas intenciones? El recuerdo me ha escalofrío, Scandi, exclamó la mujer frotando sus brazos, como reviviendo la sensación. Alrededor de un mes después de su partida, leí en los periódicos que se había casado con Lady Beratrix y que se había marchado con ella a Escocia. Con noticias tan impactantes, casi pierdo al bebé. Me sentía tan herida y enojada con su traición, que tan pronto como pude viajar sin poner en peligro al niño, regresé a New York esperando que mi tía Gladys, aunque quisiera recibirme afortunadamente, la hermana de mi madre demostró ser más leal que Richard e inmediatamente ofreció su apoyo para el niño y para mí. Así que estaba convencida de ser la madre soltera. Esto fue muy valiente de su parte, Eleanor, por su hijo. Candia sintió. Pero entonces, ¿cómo es que Terry terminó creciendo como un Grantchester y no como un LeBreton? Preguntó intrigada. Bueno, cuando Richard se enteró de que no estaba en París esperándolo, vino a Estados Unidos a buscarme si había casado con Lady Beatrix, pero no había renunciado a mí ni a sus esperanzas de tener un heredero. Quería tenerlo todo, una esposa de altura para cumplir con sus obligaciones como noble de Inglaterra, una amante que lo amaba y un primogénito para heredar el ducado que, a su debido tiempo, los hombres como él no estaban acostumbrados a aceptar un no por respuesta cuando se proponen conseguir algo. ¿Cómo fue que usted lo recibió? Me resistía a sus avances, pero de nuevo, me sedujo para vivir con él de nuevo, para disgusto de mi tía. Él justificó su decisión de casarse con Beatrix, diciendo que no quería perder su derecho de nacimiento, pero que planeaba divorciarse de su esposa tan pronto como tomara posesión del título. Esta vez no le creí tan fácilmente, sin embargo, al final del día, todavía lo amaba mucho. Y quería mantener la ilusión de que él me amaba de la misma manera. Así que acepté su propuesta. Vivimos juntos en una casa en el campo que alquilamos en Nueva Jersey usando un hombre falso. Por el resto de mi embarazo vivimos como si fuéramos realmente marido y mujer. Debo reconocer que aún conservo ese recuerdo. No puedo culparla de estar junto al hombre que se ama mientras se espera a su hijo. Debe ser una experiencia única. Lo es. Y estoy segura de que pronto lo disfrutarás, sin la amargura y culpa que algunas veces no hablaron mi felicidad entonces. Candy sintió que se ruborizaba ante la implicación de Eleanor. Me sentía mal por arrebatar el marido de otra mujer, continuó Eleanor, aún sabiendo que Lady Beatrix no amaba a Richard, y también me sentía terriblemente triste por decepcionar a la tía Gladys. Pero aún cuando todos me gritaban que estaba haciendo algo equivocado, me resistí a ver la verdad. ¿Cuándo descubrí las verdaderas intenciones de su gracia? Hasta que me confesó todo después del nacimiento de Terry. De hecho, de acuerdo al plan de Richard, justo después de la boda, Lady Beatrix no se había dejado ver por Londres, y vivía solo con su doncella y otro sirviente de la confianza en la villa de Escocia. Después, cuando Richard me siguió a los Estados Unidos, su esposa también vino a New York, y vivió recluida en una casa en Long Island. Así que ella estaba preparada para recibir al niño, cuando cumpliera un año de edad, y presentarlo al mundo como su propio hijo. No podía creer que los cálculos tan fríos hubieran sido planeados para el futuro de mi hijo. Sin mi consentimiento, al principio, por supuesto, me rehusé a cooperar con un plan tan indignante. ¿Qué la hizo cambiar de opinión entonces? Oh, Candy, la vida de una actriz siempre es incierta, y en mi pasión por Richard casi arruiné mi incipiente carrera. Había incumplido mi contrato en Londres, y después de no trabajar por casi un año debido a mi embarazo, tenía pocas esperanzas de lograr un regreso a Sonado, especialmente cuando mi antiguo director, que era considerado el rey de Broadway en ese tiempo, estaba aún resentido por mi rechazo. Sabía que tendría que luchar mucho para encontrar trabajo, aun cuando estuviera sola, sin la responsabilidad de un hijo. Pero su familia... No podía esperar mucho de ellos. Primero, mi madre había muerto cuando yo solo tenía tres años de edad, y mi padre me desconoció cuando decidí convertirme en actriz. Mi hermano mayor siguió el consejo de mi padre y tampoco me hubiera ayudado. La tía Gladys me apoyó en mis sueños y había sido mi aliada incondicional. Aun cuando abandoné a Richard la primera vez desafortunadamente, aún estaba sentida por innecesidad cuando no hice caso a su consejo de no aceptar a Richard de regreso. Así que cuando el padre de mi hijo me arrinconó con la propuesta de llevarse al niño como heredero legítimo del ducado, yo estaba sola en el mundo y sin esperanza. No podía negarme, y aun así me tomó noche de insomnio decirlo, tomar la decisión. Ya veo. Usted pensaba que no tenía nada que ofrecerle a Terry mientras que su padre podría poner el mundo a sus pies. En resumen, eso es lo que pensé, acordó Eleanor. Pero aun cuando cedí a la propuesta de Richard sobre Terry, no acepté continuar siendo su amante como me lo propuso. Estaba demasiado humillada de que hubiera negociado a nuestro hijo con esos acuerdos tan vergonzosos, que no tuve estómago para soportar la idea de permanecer oculta siendo su amante por el resto de mi vida. Entiendo su indignación, pero amándolo como lo hacía seguramente le costó mucho renunciar a él. Ya lo creo, querida. Casi me suicido. Esencialmente cuando se enojó tanto conmigo, él nunca pensó que me atrevería a rechazarlo. Herí su orgullo aristocrático como nunca lo había hecho y me hizo pagar por eso. Terminamos en términos muy amargos. Aún recuerdo la mirada helada que me lanzó por última vez. Cuando me fui de la casa ese día. Tras nuestra pelea, no lo vi de nuevo por algunos meses. Sin embargo, fiel a su parte del teatro, me enviaba una cantidad mensual para pagar mis gastos mientras tuviera a Terry conmigo. El día del primer cumpleaños de Terry, Richard reapareció para reclamar a su hijo. Era un hombre cambiado, tan frío y distante que incluso dudé en entregarle al niño. Pero finalmente lo hizo. Bueno, al ver mis dudas, me prometió que criaría al niño en Estados Unidos y que yo podría verlo en secreto. Con esa esperanza finalmente dejé ir a Terry. Obviamente el duque no mantuvo su promesa. Lo hizo por el siguiente par de años. Vi a mi hijo unos cuantos cinco o seis meses al principio. Solo un sirviente leal traía al niño a mi casa. Pero cuando se acercaba al tercer cumpleaños de Terry, Richard lo trajo personalmente en algunas ocasiones. Parecía haberse tranquilizado respecto a mí. E insistió que los tres pasamos el día juntos como familia. Debió haberla echado de menos a pesar de su resentimiento. Eso imaginé, pero yo estaba tan dolida y humillada que no podía considerar la reconciliación para él. Yo era suficientemente buena para ser su amante. Pero no podía criar a mi hijo y estar al lado de Richard como esposa. Esa absolutamente ofendida solo permitía su presencia en mi casa por el bien de Terry. Pero incluso esa felicidad fingida duró muy poco entonces. Murió el padre de Richard. Supongo que su gracia rompió su promesa de criar a Terry en Estados Unidos. Esa es en lo cierto. Se llevó a Terry cuando regresó a Inglaterra a reclamar su título. Todo pasó tan rápido. Cuando me enteré, los Grand Cheser ya estaban dejando New York. Ver a mi hijo desaparecer en ese barco fue lo más difícil que había hecho. Candy. Aún así, me mantuve fiel a mi palabra por el bienestar de mi hijo. O por lo menos eso pensaba entonces. Ahora que lo sé, aun cuando tomé esa decisión con las mejores intenciones y pensando en el mejor interés de Terry, fue un error. Solo hizo de él un niño miserable y solitario. Por eso es que estoy tan agradecida con Dios que ahora puedo aspirar la felicidad a tu lado. Es un hombre diferente cuando está contigo. Candy pensó que era triste que las dos mujeres a las que el corazón de Terry reclamaba hubieran creído alguna vez que renunciar a el amor. A él era mejor que podían hacer. Estaba claro que Terrence no era la misma opinión. Espero no decepcionar sus esperanzas esta vez, Eleanor. No lo harás. Sé que estás considerando usar el vestido de novia de la señora Corwell, pero me gustaría que pensaras que este es una posibilidad. Quizás es una gran suposición, pero no pude evitar comprarlo. Lo vi en una de mis tiendas favoritas unos días antes de venir y el estilo inusual llamó mi atención de inmediato. En estos días, todas se deciden por el talle bajo, lo que hace a este tan distinto que sobresale. ¿Qué opinas? Con los ojos extasiados, Candy observó la combinación de diseños florales y geométricos en el delicado encaje transparente. Cada detalle desde las cuentas en el dobladillo y las mangas cortas estilo mariposa, al listón azul con botones de rosa con el corpiño exudando encanto y elegancia. Es un sueño, Eleanor. Es muy considerada. Claro que estaría honrada de usarlo en la boda. —Estoy tan feliz de que te haya gustado. —¿Pero cómo subo mi talla? —preguntó Candy, intrigada, al ver la etiqueta. —Oh, solo adiviné. Basándome en mis propias observaciones hace años y unos pocos detalles que pude obtener de mi hijo recientemente, explicó la señorita Baker con una sonrisa, pero después... Su cara se puso un poco seria. Desafortunadamente no pude encontrar un velo a juego. —Oh, no importa, apresura decir Candy. Había pensado en usar velo. Hay algo diferente que quiero usar. Un tocado para algo viejo. —En verdad, eso me parece buena idea. Después de todo, creo que tienes gusto para la moda. Terrence notó el ligero peso sobre su pecho. Su mano voló en un movimiento automático para ponerse sobre la cabeza de Candy. Enredó sus dedos en los intrincados tirabuzones de su cabello hasta que las puntas de sus dedos alcanzaron su cuello. Ella permitió la caricia en silencio, su mano en su pecho moviéndose lentamente en círculos tras un rato de este mutuo intercambio. La joven la escuchó darareando la melodía de Out Lang Syne. Podía escuchar el sonido de su voz grave y afinada vibrando en sus pulmones acerca de su oído. Ella movió su mano para alcanzar la de él. Entrelazando sus dedos con los de él juguetonamente mientras amortiguaba una risita en su piel. —¡Buenos días, amor! —dijo él al terminar la canción. —¡Buenos días, Terry! Los árboles y hojas estaban blancos por los incesantes cobos de nieve que caían persistentemente, aunque solo de manera ligera, sobre el jardín solemne. Una larga procesión de ángeles y santos de piedra, en guardia silenciosa, parecía interminable. Una ráfaga tímida y quejumbrosa barrió lugar, haciendo que el velo de Candy flotara con un viento. Como tratando de reunir el valor que le faltaba a su mano, apretó suavemente el brazo del hombre que la acompañaba. Con la otra mano sostenía las flores blancas que había llevado para la ocasión. La joven y su acompañante caminaron por los pasillos donde parecían reinar eternamente el silencio y la soledad. Tras el velo azul de su sombrero, de la lancha, los ojos de Candy observaron la postura seria de las estatuas que adornaban cada tumba. Algunas tenían los brazos extendidos como protegiendo a los durmiantes, otras tenían las manos cruzadas en su pecho en una plegaria incesante. Tras caminar a través de las tumbas de mármol, sintiéndose conmovida por la presencia sobrecogedora de la muerte, los dos llegaron a la puerta del mausoleo de los Andri. El hombre vestido de negro como acostumbraba dejó a la dama un momento mientras subía a la escalera de piedra sacando una llave de su bolsillo. Abrió las puertas de la magnífica construcción volteando a ver a Candy, le ofreció su mano para ayudarla a subir. —¿Cree que puede hacer esto, señorita Candy? —preguntó el hombre, frunciando el ceño ligeramente. —Sí, George. Lo debí haber hecho desde hace mucho tiempo. Debo hacerlo ahora. —¿Quiere que entre con usted? —ofreció el hombre. —Creo que debo hacerlo sola. —contestó Candy y George simplemente asintió. Sin más comentarios, Candy se alejó de George y entró al mausoleo. Una vez dentro, se maravilló con el modo en que la luz se filtraba a través de la vidriera del domo del techo, haciendo lugar menos sombrio de lo que esperaba. Las sombras moradas, amarillas, blancas, azules del domo coloreaban el mármol sobre el que descansaban las placas metálicas de cada tumba. Candy leyó en silencio los nombres de las cuatro generaciones de Andri, que descansaban ahí, esperando pacientemente la trompeta final que anunciara su resurrección. Aún insegura, caminó unos pasos en el mausoleo, escuchando como sus tacones altos provocaban eco que resonaba en el aire. Finalmente, tras un momento que pareció durar, una eternidad encontró la placa que estaba buscando. Con amor En memoria de Anthony Brown Hijo amado Octubre de 1912 La mirada y los dedos de Candy acariciaron la inscripción, rozando ligeramente el nombre de Anthony. Incluso protegida por su guante de piel, podía sentir el frío del acero pulido en la punta de sus dedos. Pensó que el cálido y radiante Anthony no podía morar en algún lugar tan solitario y helado. He venido a decirte adiós, pero me he estado engañando a mí misma, Anthony, murmuró. Perceptiblemente, por mucho que quisiera que estuvieras aquí, no puedes estar reteniendo entre estas paredes, por el contrario, estás en un lugar mucho mejor, donde seguramente hay luz de sobra. Un lugar donde el invierno no congela, no mata la vida, y las flores no se marchitan. Candy suspiró y cerró los ojos un momento. Todos estos años, he mantenido tu memoria y de cierta manera siempre tendrás un lugar en mi corazón hasta que nos encontremos de nuevo. Pero verás, el regreso debes saberlo. Estoy segura de que en el lugar celestial donde habitas no hay lugar para dos cielos. ¿Cierto? Así que creo que entiendes que después de que te fuiste, aprendí a amar de nuevo. Donde estás no existen los celos, de una manera diferente, con una clase distinta de amor. Pero por largos años ese amor tuvo que ser reprimido, casi como si él hubiera sido donde tú estás. Aunque no exactamente porque sabía que él respiraba en algún sitio del mundo, y esa certeza me haría el corazón. Luché contra esos sentimientos, pero no sirvió de nada. No entendí por qué. Después de que te habías ido, solo para el generoso propósito de permitirme conocerlo y amarlo. Debió olvidarlo y no volver a verlo nunca, pero ahora comprendo que solamente pospusimos involuntariamente lo que era inevitable. Lo que quería decirte es que estaré por siempre agradecida que tu paso por mi vida tan breve como fue, de alguna manera me preparó para volar de Estados Unidos y en el dolor de mi pérdida encontrarlo a él. No lo supimos en ese momento, pero Dios hizo que nos encontráramos porque nos necesitábamos el uno al otro de muchas maneras. Soy su faro y puerto seguro, y eres mi ancla y mi carne y mi alma. Gracias, Anthony. Mañana me convertiré en su esposa ante los ojos del mundo y empezaré una nueva vida. No sé a dónde nos lleve el futuro, pero te prometo que pase lo que pase, seré una mujer feliz. Así que donde estés, puedes descansar tranquilo, porque yo estaré bien con quien mi corazón ama. Descansa en paz, queridísimo Anthony. Finalizó dejando tres rosas en el florero de yarro de la tumba. Albert y Archie, ¿te mandan saludos? Te mandan su amor. Después, moviéndose solo un par de pasos, encontró la tumba de Alistair, y una sonrisa apareció en su rostro. Querido Stier. La última vez que hablamos estaba seguro de que viajaría hacia mi felicidad, sin embargo, tuvieron que rodar muchas lágrimas antes de que se cumplieran tus buenos deseos. Aún tengo quejas sobre tu caja de música, ¿sabes? Ha estado en silencio todos estos años alguna vez. ¿La repararás? Candy detuvo su monólogo y una sonrisa se hizo más grande. No, Stier. ¿Sabes que estoy bromeando, queridísimo amigo? Mientras Terry esté conmigo, la magia de tus presagios más sinceros perdurará. Gracias por el amor y bondad que diste a mi vida. Hasta que nos volvamos a encontrar, mi querido primo. Candy murmuró una oración. Colocó otras tres rosas en el florero de Stier, y se dirigió a la puerta. Cuando salió del mausoleo, la joven ofreció las seis rosas restantes de su ramo a George. ¿Quisiera poner estas rosas en la tumba de la tía Rosemarie? La cara del hombre se transfiguró inesperadamente ante las palabras de Candy. ¿Es usted muy considerada, señorita Candy? Sí, gracias. Contestó él tomando las rosas. Candy lo esperó. Dejando que George tuviera un momento a solas con sus recuerdos, mientras rezó por él pidiéndole a Dios que le mostrara a George cómo dejar ir y finalmente vivir así como Terrence le había enseñado a ella. En la tarde de ese mismo día, Candy estaba ocupada empacando. La boda tendría lugar a la mañana siguiente y después de la comida, su esposo y ella viajarían inmediatamente a New York. En su mente revisó la lista de todas las cosas que necesitaría para la primera semana mientras enviaba el resto de sus pertenencias a su nueva casa. Siempre había viajado ligera y no tenía planes de cambiar su costumbre. Si Terry está conmigo en este nuevo comienzo, iría al fin del mundo sin equipaje de ser necesario, pensó. Sus ojos sonriéndole ante la idea. Unos cuantos vestidos y trajes con un abrigo que les haga juego serían suficientes, pensó. Pero revisó que todo lo que se quedará afuera empacando cuidadosamente en cajas mientras revisaba los pequeños objetos que tendría que dejar fuera de la maleta que se iban a llevar no pudo evitar que un suspiro melancólico escapara de su pecho. Había vivido en esa habitación por más de diez años y ahí había ocultado sus lágrimas y llevado su oración, conteniendo su nombre y entregando su corazón a Dios. A quien no podía esconder sus sentimientos. Su misal y rosario, únicos compañeros en la noche solitaria, descansaban en su modesto tocador, como testigos mudos del increíble poder de la oración. La joven decidió dejarlos fuera para usarlos la última noche que pasará en su antigua habitación junto a ellos. El libro para colorear del pequeño Lister, que tenía el extraño poder de aparecer en cualquier lugar. Descansaba inocentemente bajo la vieja caja de música. Tomó nota mental. Debo devolver el libro a su dueño legítimo antes de que se pierda de nuevo. Candy revisó todo, una vez más buscando cualquier objeto que olvidara empacar. Pensó cuánto le dolía dejar a sus maestras. Dejar a aquellos que amaba tanto era la parte más difícil de embarcarse en la nueva aventura del matrimonio, sin embargo. Estaba en paz porque la señorita Pony y la hermana María no se querían, no se quedarían solas. A pesar de su ausencia, las buenas mujeres le habían confesado que desde que había llegado la primera carta de Terrence había empezado a buscar ayuda adecuada. ¿Cómo podían estar tan seguras de que eventualmente llegaríamos a un entendimiento? Ha preguntado, sorprendida ante sus sonrisas de complicidad. El entendimiento era ya un hecho cuando decidiste contestar su carta, Candy. Era solo cuestión de tiempo para que las cosas cayeran en su lugar. Los hoyelos de Candy aparecieron en su cara una vez más sin saberlo. Pero durante sus viajes en noviembre había entregado una carta a las superioras de la hermana María en Cincinnati solicitando la ayuda de las dos novicias. Tras anunciarse el compromiso de la hermana María, solo necesitó una llamada para hacer los arreglos finales. Las monjas llegarían justo el día siguiente de la partida de Candy. Por otra parte, Candy se alegraba que las cuestiones monetarias tampoco fueran a representar un problema. Los donativos asegurados para el año eran más que suficientes, incluso con los dos nuevos miembros de la familia además, ya que Terrence había dejado su fideicomiso a su disposición. Había hecho arreglos para comenzar un fondo que cubriera las necesidades del hogar de Pony en los años venideros. Tras un último vistazo a su vestido de novia que había colgado en un maniquí cerca de su cama, salió de la habitación para reunirse con el alegre grupo en la sala. Cuando llegó, todos parecían inmersos en una animada conversación. En una esquina, el pequeño Listor jugaba con Terrence ignorante del amargo hecho de que pronto su querida tía y su recién adquirido tío estarían a kilómetros lejos de él. Pensó que sería la primera pérdida que el pequeño niño experimentaría y su corazón estuvo con él, sabiendo que era imposible evitarle el dolor. —¿Los aviones pueden ser tan grandes como un Tlent y o G? —dijo el niño extendiendo los brazos. —Nunca he visto uno tan grande —contestó Terrence riendo. —Pero uno nunca sabe, tal vez algún día podamos ver un monstruo así. —¡Sí! —asintió Alistair entusiasmado. —Yo tengo uno grande en mi libro para colorear. ¿Debo colorearlo? —¿Un avión tan grande? —¿Como un tren, eh? —Necesitarás un montón de crayolas entonces. Si quieres, te puedo ayudar —ofreció el hombre. —Tu libro para colorear y tus crayolas están en mi habitación, Stier —dijo Candy uniéndose al par. —Ve y tómalos. —El niño se puso de pie, pero jalando la mano de Terrence rogó. —Ven conmigo, tío. Terrence le obsequió una media sonrisa incapaz de negarle a su compañía. Siguió a Alistair a la habitación de Candy y la joven lo admiró con adoración mientras desaparecían en el pasillo. —¿Dejaste el vestido dentro del armario? —preguntó Annie, que también había observado la escena entre su hijo y Terrence. —No te preocupes, Annie. Lo dejé colgando del maniquí para evitar que se arrugue —contestó Candy a la ligera. —Pero Terrence va a ver el vestido —dijo Annie, horrorizada. —Es un mal presagio. Candy sonrió pensando que Annie se moriría si supiera que Terrence había visto más que el vestido antes de la boda. —Está bien. Iré. Y detendré que esa calamidad caiga para siempre sobre mí —respondió la joven. Borlón la mente, pero obedeciendo las palabras apremiantes de Annie solo para controlar las prevenciones de su amiga. Sabía muy bien que cuando llegara a la habitación sería demasiado tarde. Cuando abrió la puerta de la recámara, Lister estaba sacando rápidamente del tocador el libro para colorear. Candy pudo oír claramente la voz de Terrence tras el niño, advirtiéndole. —¡Oh, un pequeño inventor! Ten cuidado. Si jalas el libro de esa manera, tirarás la caja y a tu tía no le gustará si se rompe —dijo el hombre, salvando el objeto mencionado del desastre. —La caja no sirve, tío —contestó el hombre. —¿No sirve? ¿Quieres decir que ya está descompuesta? —preguntó Terrence mientras tomaba en sus manos la caja de música de Lister y la abrió para inspeccionar detenidamente. En ese momento, para gran sorpresa de Candy, la vieja melodía que no había escuchado en muchos años flotó en el aire de nuevo. —¡Suena! —dijo Stewart también sorprendido. —¡Lo hace! —añadió Candy de pie tras hechos, provocando que el hombre volteara para verla a los ojos. —¿Es muy sorprendente? —preguntó Terrence intrigado. —Sin contestar su pregunta, Candy tomó la pequeña caja de música de sus manos e hizo varias pruebas abriéndola y cerrándola. —Cada vez que la música sonó como se suponía debía hacerlo al abrir la tapa. —No lo puedo creer. —Terry, esta caja no había funcionado en años. ¿Qué le hiciste? —De hecho nada, solo la abrí. —dijo encogiéndose de hombros. Candy minó la cabeza riendo suavemente, después para la... —¡De puntitas! —le dio un beso a Terrence en la mejilla murmurando a su oído. —Cariño, ¿reparaste mi caja de la felicidad? —susurró ella. —¿Lo hice? —preguntó dirigiéndose una mirada significativa que la hizo arborizar. —Bueno, es una larga historia que te contaré. —Mientras ayudamos a Stirk a colorear su libro, ¿qué dices, Stirk? —dijo ella dirigiéndose al niño, dejando la caja en el tocador y tomando el libro para colorear. —¿Es una historia acerca de un héroe? —preguntó el niño, emocionado ante la perspectiva. —Sí, un héroe de... guerra que lucía exactamente como tú. —contestó Candy tocando con un dedo la punta de la nariz de Alistair. Terrence tomó al niño en brazos mientras Candy recogía a los carayolas y el libro con las manos llenas con el niño y con Candy. El hombre los condujo a la sala. Antes de cerrar las puertas, tras él, vi el vestido de Candy colgado en el maniquín. Pero prefirió no decir nada. Al día siguiente, ella sería su esposa. Su corazón se elevó con el simple pensamiento. Muchas gracias. Gracias.